Saludos, bienvenidos, una jornada más, ya saben, segundo tiempo de este partido. Primera división masculina de Balombano, hoy Algeciras el Conomer. Balombano ciudad de Algeciras que juega frente a Montequinto, otro histórico como decíamos. Un buen equipo este Balombano Montequinto que de momento marcha por encima. 11-14, pero mira que rápido Chano con lo que hablábamos antes. Hemos sacado en el segundo tiempo, metíamos otro gol y esto era tan importante el gol del final del primer tiempo. Y al final estamos metidos en el partido. José Luis Carrero, pues fíjate, marcó, si no recuerdo mal, Juanma Cruz en el final del primer tiempo. Mejó la diferencia a tres y ahí ya estamos a dos. 12-14, por lo tanto, volvemos a esa igualdad que ha reinado en el primer tiempo. Y que me temo que va a ser más o menos similar en este segundo periodo. Sí, va a ser, yo espero, un partido muy igualado. Habrá que ver físicamente, ¿no? Cómo está, bueno, ahí ese buen gesto del número 11 de Carlos Regordán. La verdad que ha sido un golazo, se lo ha cambiado de mano y ha tirado con la izquierda y la ha metido con la izquierda. Bueno, decíamos que habrá que ver, ¿no? Esos cambios que está haciendo Algeciras. Si permiten que algunos hombres como Bermejo y algún otro que está jugando más minutos, pueden estar finos al final de un partido que se presume, como bien decía Chano, igualado. Pero habrá que ir viéndolo. Por el momento, Bermejo que se apoyaba en José Luis Carrero. Ahora, nuevamente, es falta del número 16 del Algecireño. Muy bien, muy bien el dos contra dos. Muy bien el dos contra dos. Bermejo ha traído a los dos centrales y ha pasado a Curro, que estaba en posición ahí de pivote. 13-15. 13-15, dos goles de diferencia, dos minutos. Ya se han consumido de este segundo tiempo de la decimonovena jornada de Liga. Bueno, pues tiene de nuevo Pedro Saucedo para sacar sobre ese número 11, sobre Carlos Regordán. Espera el equipo algecireño solo con un hombre adelantado, con Mario Herrera. Y el resto, haciendo las labores defensivas, el extremo. Muy bien, qué gesto hizo. La verdad que le engañó al portero y al final por arriba, ¿eh, Chano? Sí, tiene mucha calidad. Ha tirado con bastante espacio. La verdad que han hecho un doble pivote y no han ganado las mayorías por aquí por el extremo. Y son extremos muy fiables. Ha tirado con el brazo cambiado, el Chabal con el brazo cambiado. Y le ha hecho un fuerte flojo medio vacilina, Alejandro. La verdad que con mucha calidad. Un detalle, hemos visto al equipo de Sevilla, que es que en el descanso no ha parado. Ha seguido entrenando, calentando en todo momento. Un equipo que juega así. Ahora ha dado un nuevo tironcito hasta marcharse de cuatro. Hemos pedido el balón ahí muy rápidamente. No podemos permitirnos estos lujos. Con el trabajo que nos cuesta meter un gol y perder el balón ahí tan fácilmente. Me parece mucho al comienzo del partido, ¿no? En la primera parte cuando se marcharon, por algunos errores, ¿no? Pérdida de balones. Al final se marcharon rápidamente en el marcador hasta 4-0. A ver, Bermejo. Muy bien, muy bien ahora, Juan. Muy bien ahora. El gesto ese que tiene. Ahí está muy bien porque ahí, aunque falle el gol, es falta, es penártil. Siempre hay algo. Pero no podemos perder el balón de otra forma. 3-41. Sigue arriba Monte Quinto, pero no se despega, que es lo importante. Mantiene intactas las esperanzas para el equipo de Colomer. Colomer, Dental, Algeciras, que hoy en casa buscará una nueva victoria. Muy bien ahora. Bien, bien defendido y bien parado por Alejandro. Muy bien parado. Ale González hizo lo suyo y efectivamente ahí en la defensa había hombres que hicieron bien su trabajo. Bien, bien. Pérdida de Monte Quinto. Muy bien. Se queda con el balón de nuevo Algeciras. Pues es José Luis Carrero sobre Bermejo. Estaba buscando al número 14, a Mario Herrera, pero finalmente prefiere apoyarse en Víctor Rodríguez. Bermejo en un huequecito que le han dejado. Bueno, pues continúa intentándolo y lo tiene que hacer. Bermejo realmente saca siempre algo de ese tipo de jugada. Ahora suelta. Bueno, pues. Ahora han hecho falta. Es la segunda falta. La tercera será. Cuando atrae la defensa se la suelta a José Luis. Esperá. José Luis Carrero que está pendiente, muy pendiente de los movimientos de Bermejo. Este hombre. Es que la defensa. Se ha hecho daño, ¿no? La rodilla quizás. Qué mala pinta, sí. La verdad que. Ah, no, no, no. Yo creo que un golpe. Hacía un golpe, parece. Creo. Bueno, pues le estaba echando una mano. Hacía un golpe o algo. Pedro Saucedo. El defensor fue el número 13. El hombre más corpulento, Mario Sergio Sainz. El hombre de color que ha defendido. Está diciendo que no ha hecho nada. No sabemos si ha hecho un golpe o la ha empujado o algo. Sale cojeando, sí. Sale cojeando, bueno. Se marcha cojeando. Esperemos que no sea nada. Hace un gesto con la cabeza. No, no, no. No sé yo, pero... Él ha estado ya mucho tiempo liado con las rodillas, con un golpe fuerte que tuvo. Y no sé si le habrá resentido un poco a este golpe o algo. Pues esto sí es importante, este detalle. Esto sí es importante. Vamos a ver si evoluciona favorablemente y puede recuperarse. De momento, la parada de nuevo del conjunto de Sevilla. Yo creo que podría haber pitado algo los árbitros. La ha hecho muy bien el Carlos. La ha hecho muy bien el Carlito. Carlos es otro juvenil de aquí de la caza. Estoy sorprendido con la cantidad de chavales que han tomado esa responsabilidad. Carlos Arenas intentó marcharse. Vuelve... Le da abajo con dos contratos aquí con Curro. Curro y Carlos Arenas. Muy bien. ¡Ay, gol! ¡Este es gol! Se le fue arriba. Se le marchó arriba, pero normalmente, como tú dices, José Luis Carrero ahí, es imparable. Porque estará ahí arriba. Si va a portería, es gol seguro. Vamos. Estará ahí un poco arriba el balón. Pero en esta velocidad, con lo alto que es José Luis y el tiro que tiene, es imparable. Hemos visto por ahí asomar de nuevo a Bermejo. Esperemos que se esté recuperando y que pueda intervenir en estos minutos que faltan, que son todavía mucho. Estamos en el seis. Uf, los extremos son tremendos, ¿eh? Al pavo y dentro. Además, con fortuna, un poquito de suerte. Bueno, es que encima el pase no venía muy bien. La ha tenido que coger casi sin saltar y ha sabido cruzarla ahí de una manera más violentamente. Y ha metido un golazo el chaval, la verdad. Era imposible que lo parara Alejandro. No, no, eso... No hay quien pare esto. Carlos Arenas ahí está de nuevo. Muy bien, muy bien. Dejándose la Currito. Dos minutos. Luchando y la exclusión. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Carlos y Curro. La exclusión. Muy bien con el dos contra dos, muy bien. Dos minutos para el número 13. Además, un hombre de los importantes, ¿eh? En el esquema sevillano. Siete metros, lo va a tirar Adri. Adrián tiene esta opción desde esa línea de siete metros. Sacó de esta jugada Curro. Bueno, bueno, bueno. Otro hombre con mucha calidad. A punto estuvo. Bueno, de hecho la tocó, ¿eh? El portero. Pero Adrián Cobreros. Uno más para Algeciras. 15-18. Se mantiene la diferencia. Más o menos ahí siempre en 3-2-4. Pienso que estamos ahí en 3-2-3 goles. Estamos bien. Estamos en cualquier momento podemos igualar el partido. El reloj que continúa avanzando. 7-25. Queda mucho todavía, Chano. Aquí hay tiempo para que pase de todo. Un mundo, un mundo todavía. Pues vuelve a ser. Ahora con equivocación, pero vuelve de nuevo a tener la posesión el conjunto sevillano. Un buen empujón. Creo que fue de Azor. De Alejandro Azor. Y habla el equipo sevillano con... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vuelve a ser. Ahí. Ahora sí. Ahora lo he visto. Parecía que se deriva, pero entró. Vea cómo lo celebra el gol. Ha presionado. Ha visto ahí el pase. Ha sido malo. Y ha aprovechado. Ha aprovechado que no había portero. Pues uno más para Cobreros, que hizo el gol en el penalti anterior, en los 7 metros. Y ahora... Estamos a dos con un jugador más. Efectivamente. Han aprovechado muy bien la circunstancia de la exclusión de ese jugador sevillano. Vuelve a la carca Monte Quinto. De nuevo el extremo. Ahí. Es que... La ha cogido. La ha parado. La ha parado. Muy bien, Alejandro. Al final, sí. La ha tocado un poco con los dedos. La ha tocado con la yema de los dedos y no ha entrado. Ahora muy bien. La ha esperado muy bien. Mira cómo se felicita con su compañero. Y es que... Este tipo de detalles... ¡Buena! Suba. Gol de nuevo para Algeciras, para Colomer. El gol de Víctor Rodríguez. Bueno, Chano, se han aprovechado bien de la exclusión, ¿eh? Parece que no, pero ahí luchando, poquito a poco, poquito a poco, estamos a uno. Sufriendo mucho, pero estamos a uno. Hace muchos minutos que no se coloca el marcador así, uno abajo solamente para Algeciras. Bueno, pues se le va a acabar, creo, el tiempo. Ya están con seis, efectivamente. Bueno, pues a punto estuvo Curro de quedarse con ella. Buah, eso sí que ya es imparable, Chano. Ha tirado por la cabeza. Es un sitio imparable para el portero. Pero ha corrido muy bien. Ha defendido muy bien a Algeciras. Lo que pasa es que han llegado ahí a la mayoría. Hay que salir un poco más al extremo. Tiene que salir un poco al intervalo, si no nos ganan las mayorías por este extremo. Nos están ganando mucho las mayorías por este extremo. Bueno, pues es Carlos Arenas de nuevo para ese número 13, para José Luis Carrero. Aprovechando también ahí la presencia del número 7 de Víctor Rodríguez. Mueve Algeciras bien. De momento Casal hacia atrás para Arenas. De nuevo posesión para el conjunto de Algeciras. Que se va a sacar con Curro. Curro. Hacia atrás. Vamos de pivote. Vamos a ver. Amagó el lanzamiento. Y ahora... Otro dos minutos para Saucedo. Otro dos minutos para Saucedo. Exclusión de Saucedo. El número 16 que se... Ahora sí se enfada porque o no lo tiene muy claro o ve como el partido se le puede complicar a su equipo. Una de las dos cosas. La verdad que los dos defensas centrales de Montequinto tienen dos exclusiones. La próxima ya no podrán jugar. Y queda 20 minutos todavía de partido. Estamos a dos goles. La verdad que nos pinta mal la cosa. Sí, porque ya decíamos en la primera parte que uno tenía dos y ahora Saucedo vuelve a tener dos. Otro dos. Ahí va. Bueno, pues ahí hay la circunstancia que se pone más favorable a Algeciras y... Nuevamente lo intentaba ese número 13 de Algeciras. José Luis Carrero se encontró con el portero. No te la puedes jugar. Cuando va en carrera es perfecto, pero ahí es muy difícil jugar. Ahí a un paso es muy difícil. Va a ir para cualquiera, vamos. Tenemos que asegurar que estamos uno más a los goles. Tenemos que hacer un procedimiento largo ahí para asegurar el gol. Va a saltar Carlitos Arenas de nuevo. Bueno, estaba de momento en la silla. Bermejo sí se está moviendo. Sí, yo creo que va a salir otra vez. Yo creo que Juan va a salir otra vez. Bueno, pues... Buena parada Alejandro otra vez. Muy bien, muy bien. Bueno, el portero Ale González. Muy bien, Alejandro está haciendo un partidazo. Lo iba a decir yo. Ahora creo que tiene que felicitarse por su actuación. Hoy son muchas ya, Chano, las que hemos visto. Este joven que ha tenido buenas actuaciones. De hecho, ahí mantiene su equipo. Gracias a eso, también la tensión. Porque la igualdad existe. Bueno, pues Bermejo ya está en la cancha, ¿eh? Sí, sí. Buen detalle. Qué bueno para Casal. Cómo engañó a todos, al propio Casal, yo creo. Sí, ahí lo han defendido un poco dentro del área. Sí, sí. Podría haber pitado algo más el árbitro. Venga, Casal para Bermejo, de nuevo. El veterano para Arenas. Todavía la tiene, Azecinas. Muy bien, Curro, muy bien, Curro. Ay, qué pena. ¡Uy, lástima! Bermejo se queja porque yo creo que hicieron algo más, ¿eh? Lástima. También podría haber sido falta, pero ha jugado muy bien. Azecinas ha jugado muy bien la situación. Vuelve a mover Monte Quinto, que no lo tiene tan claro, ¿eh? No lo tiene tan claro. No, hombre. Chano. Dos minutos, Alejandro. Me parece que Alejandro... Dos minutos, ahora jugaremos con un jugador menos. Por protestar, imagino, en esta acción pasada, ¿no? Lo que pasó con Bermejo, imagino. Por protestar. Bueno. Se va a sentar el número 14. Esta desventaja, Mario Herrera, se tiene que sentar. Juega en desventaja, Algeciras, 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Y el portero, uno menos. Dos minutos, así. Vuelve Monte Quinto, al extremo de nuevo. ¡Buena parada! Muy bien, Alejandro, muy bien. Le está cogiendo, ya le está cogiendo al extremo, le está cogiendo... El objeto, sí, sí. Ya no está tan fácil, ya no mete los goles tan fácil como lo metía al principio. Muy bueno este número 71, Ale González. Un partidazo el que se está hoy marcando el jugador. Vuelve a mover a Algeciras. El conjunto de Ledesma, que juega con uno menos, lo intentó. Ese número 7. Sí, yo creo que ha sido penalti, no ha sido ni falta, yo creo que ha sido un penalti clarísimo. Un penalti no se lo han marcado, pero la falta sí. Y vuelve a ser posesión para Algeciras. Inicia de nuevo Casal. Turrito Casal para... Más pita pasivo ya. Vamos a ver, tiene que tirar. No falta, ¿no? Sobre Carlos Arenas, creo. Sí, falta sobre... Nos quedarán tres paces más, no creo, eh. Tiene que tirar ya. Lo va a intentar ahora sí. Muy bien. Dos minutos, dos minutos. Muy bien, muy bien. Exclusión del número 17. Y esta jetas roja, y esta jetas roja. Pues sí. Sí. Es la tercera exclusión. En la tercera. Sí, esta jetas roja. A la cuenta, tercera. Fuera. Ya no podrá seguir. Es un hombre muy importante. Un hombre muy importante para nuestro equipo. Es el despensa central titular. Yo creo que lo van a notar mucho. Ese número 17. Ya lo avisabas tú, que había dos jugadores. Y este penalti, vamos a ver, siete metros para el número 13, para José Luis Carrero. Sí. Que ya sabemos que tiene un buen lanzamiento. Vamos a ver lo que hace en esa posición. 17-19. Es importante meter este gol. Es muy importante que José Luis meta este gol. Pues no sé por qué motivo. Ahora sí. Venga, vamos a ver, porque tiene la opción de ponerse a uno. Y lo consigue. Muy bien, muy bien. 18-19. Algetinas muy metido en el partido. Sí, la verdad que estamos haciendo un partido muy serio y muy bien jugado. Muy luchado también. Estamos compitiendo muy, muy bien hoy. Vamos a llegar al Ecuador de la segunda parte. 14 minutos. Ya hemos dicho que se quedó sin un hombre. Sin Víctor. Mira, el equipo sevillano. Y ahí están protestando algo. No pasa nada, están sin porteros. Hay un jugador mal en pista, pero es que están sin porteros. Otra vez. Podían hacerlo perfectamente. Podían hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que han visto salidas. Han jugado los malos. Bueno, pues. Efectivamente. Lo estaban haciendo bien. Se asustó. Hasta el jugador se asustó. 18-20. El jugador se creía que había salido malamente o algo. Vuelve Algeciras a mover. El extremo izquierdo no está haciendo mucho daño. El extremo derecho. Muy bien. Penalti. Muy bien, muy bien. Carlos Arenas que lo intentó. Y nuevo lanzamiento desde los 7 metros. Bermejo que se prepara. En la portería. El jovencito que tú decías anteriormente. No es el portero Manuel González. Sino que va a ser Carlos del Pino. El 76. Sí. Vamos a ver. Juan. Buena. Por abajo. Engañando. Y consiguiendo el 19-20. Es bueno esto de que no se marche más allá de uno o dos goles. Sí, estamos ahí. Estamos en el partido. Estamos compitiendo muy bien. Como he dicho antes. Y estamos en el partido. Ahora Montequinto va a jugar con cuatro segundos solo con uno menos. Va a recuperar el hombre excluido. Lo va a recuperar ya. Ya lo ha recuperado. Tiene hasta buena igualdad. Y ha sacado además a su artillería. Mario Ceballos ya está en cancha también. Va. Y esto ya sabemos lo que es. Sí. Está tomando la responsabilidad ahí ahora. Cerradilla. Sí. Sí. El gol. El golazo diría yo porque... Ha tocado Alejandro y todo ahí al sitio. Pero ha tirado muy muy fuerte. No ha podido cogerla. Bueno, cambia la defensa a Montequinto. Va a hacer un poquito de mixta sobre Juan. Efectivamente. Va a hacer un poco de mixta sobre Juan. Le esperan a Juan que se queda estático. Prefiere que juegue el resto de compañeros. Ahí está recuperando Montequinto. Bermejo que aparece ahí para intentar molestar. Bueno. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ante la oposición de ese número 52. Que son muchas, ¿eh? Charola que está haciendo. Pero buen partido. No es casualidad. Ya son varias. Qué bien le va a venir. Además le va a venir muy bien al chaval. Le va a dar mucha confianza. Pues Serradilla se encontró con un joven Ale González que lo está haciendo muy bien hoy. Y ahora Carlitos Arenas que cayó nuevamente ante la oposición de la defensa de Pedro Saucedo. Está arriesgando mucho, ¿eh? Pedro está arriesgando mucho. Bueno, lleva dos. Sería la tercera. Como haya una exclusión más. Por eso Juan está buscando ahí a... Está buscando a Curro ahí. Buena, buena Curro. Qué pena que no entrara. Tocó en el palo. Lo hizo muy bien hacia atrás. Estaba agarrado Curro ahí. Los árbitros... Como ha tirado con el brazo libre, pues no han pitado nada. Importante este ataque porque... Llevan dos arriba. Se podría marchar de nuevo el equipo sevillano de tres. Hay que intentar amarrar como pueda en esta jugada. Defiende muy bien ahí Mario Herrera. Buah, no hay nada que hacer. Ese tipo de acciones. Tres arriba. Sí, otra vez han apretado un poco. Cerradilla, tres tiros de cerradilla, tres goles. Te lo enguey un poco. Bermejo para Juan Macruz que aparece de nuevo este cinco de Algeciras. Un hombre veterano. Nuevamente es Carlos Arenas. Sí, vamos a ver. Víctor Rodríguez. Víctor, buen pintador. Tiene ahí más hueco con la defensa mixta. Bueno, pues al final Mario Herrera. Parecía que era el hombre que podía intentarlo. Sacacurro Casal. Burrito de nuevo. Bermejo. Ha defendido muy bien. Ha defendido muy bien Montequinto. Ha defendido muy bien. Ahí tiene que jugar. Va a buscar. Bueno, en el extremo. Ahí Juanma lo intentó. Y Bermejo no llegó a su... Está dentro del área. El defensor. Está dentro del área. Podía haber pitado algo más el árbitro. Rápido ataque de nuevo para el conjunto de Montequinto. Una pena, ¿eh? Porque estamos en los momentos... Hay tiempo para todo. De todas formas, Chano. No importa. Estamos hoy en el partido. Pero que es una pena. Hemos tenido dos o tres ahí para ponernos a uno. Y no hemos sabido aprovecharlo. Hoy Algeciras está haciendo un buen partido. Igualdad ante el sexto. Uno de los equipos de los gallitos de la liga. Conjunto de Montequinto. Colomer defiende. Y a ese número 50. El extremo al que le han frenado a José Moguel Prado. Defendiendo Mario muy bien en el 5-1. Está haciendo muy bien Mario ahí en el 5-1. ¡Guau! ¡Qué bueno! Se quedó solo. ¡Qué bueno! Con un amaguito, con un amago el pivote... Se quedó solo. Se ha ido solo. Encontró pasillo. Sí. Y no había oposición. Es un tío veterano que sabe mucho. 19-23. Sí. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. No hay que... Ningún pero. Pérdida de balón. Y el gol de... El número 13, Mario Sergio. Alejandro ha tenido que pedir un tiempo muerto. No le quedaba más remedio que pedirlo. Es normal. No se ha organizado un poco. Se ha estado marchando con Tequinto. Tenemos que seguir al ritmo que hemos estado en estos primeros minutos de la segunda parte. Que hemos estado jugando muy bien. Sin perder balones. Siempre con buena opción de tiro. Y yo creo que... Hacemos hace dos minutos a un solo gol. Se ha ido a cinco. Efectivamente había que frenar esta circunstancia. Con buenas opciones. Con pases al pivote. Con penetraciones. Cómo tenemos que intentar jugar. No querer jugar de otra manera. La sensación que da. Y es una realidad. Montequinto tiene mucha calidad. La sensación digo que da. Es que ellos cuando quieren aceleran y se van. Que al que hicieras tiene que remar demasiado. Hacer mucho trabajo demasiado para mantener siempre la igualdad. Claro. Nosotros que estamos en un equipo de abajo. Tenemos que estar trabajando todo. Todo. Nos cuesta la vida meter un gol. Tenemos que defender a muerte. Por eso no podemos perder balones fáciles. Si no... Estamos vendidos. Y eso que como decíamos antes. Hoy hay algunos hombres que están destacando. Especialmente el portero Ale González. Yo creo que ha hecho una jornada magnífica aún así. Bueno. Todavía el partido está. A ver estos diez últimos minutos. Cómo los encaja después de este tiempo. Y precisamente... Vamos a ver qué propone Ale. A ver de qué manera vamos a jugar. Vamos a ver qué propone Ale. Se quejaba Alejandro Ledesma también al árbitro de alguna circunstancia anterior. Posiblemente la de Bermejo anterior. Sí. También que cuando hay cambio de portero para un siete metros. El árbitro debe de parar el tiempo. Y no lo ha parado. Estaba protestando. Pero tampoco se atreve a protestar mucho. Porque ya tiene una exclusión. Y ya la próxima es otra exclusión. Otraeta roja. Sí, nada más el que pierde su equipo. No puede ahora forzar mucho la situación. Bueno, pues ahí está de nuevo. A ver lo que ha dicho Alejandro Ledesma. Cómo lo ha sentado este tiempo al conjunto algecireño. Que juega casi con los mismos hombres. Arenas lo intentó. Muy bien, muy bien jugado. Lástima. A puntos tuvo de perderla. Carlos Arenas para Bermejo. Aparece de nuevo. Curro Casales está por ahí. Agarrado. Bermejo. Muy bien el Carlos. Muy bien Carlos. Muy bien Juan. Muy bien la continuidad. Así es como tiene que jugar. Estira con esta continuidad. Gol de Carlos Arenas. 20-24. Juega Monte Quinto. Recuerden, decimonovena jornada hoy en el pabellón Ciudad Algeciras. Doctor Juan Carlos Mateo Colomerque. Ha tenido siempre el partido cerca. Ante un buen conjunto. A esto le faltan nueve minutos. ¡Qué bien Azor! ¡Qué bien Azor! ¡Qué bien Azor! ¡Qué bien ha defendido! Ha salido a la cerradilla y le ha dado tiempo a volver a cortar el balón al pivote. Muy bien, muy bien. Pues nuevamente acierto de ese jugador de Azor, de Alejandro Azor. Que le da opción a Algeciras para que se acerque más en el electrónico. ¡Buena Carlos! Bueno, ha visto pasillo. Se ha metido para intentar. Sí, Carlos va ahí como una bala para adentro. La verdad que está jugando muy bien. Se va. ¡Buena ahí! Falta en ataque. Amigo, es falta en ataque. Se queja mucho Víctor Rodríguez de la circunstancia anterior. Y protesta Algeciras esta nueva... Esta exclusión. Yo creo que ha sido un soque fortuito. Creo que ha sido un soque fortuito y... Y los árbitros han visto algo más. Pero yo creo que ha sido un soque fortuito que no había hecho daño ni nada. Víctor Rodríguez que encuentra la exclusión. Dos minutos y además la otra falta en ataque. Un minuto nefasto para él. La verdad que le han pasado dos cosas. Pero el partido sigue vivo. 20-24. Muy bien. Nuevamente. Pistando muy bien, muy bien, muy bien, Alejandro. Lo ha cogido de dentro. No, pero lo ha cogido de dentro. Está el balón rodando, no se puede coger. Pedro Saucedo, además pisó, yo creo. El caso que... Sigue siendo posesión para Algeciras. Ahí tenemos otra oportunidad, tenemos otra oportunidad. Si metemos, nos metemos en el partido otra vez. Juega con uno menos el conjunto de Algeciras. Sí, ha quitado el portero, Alejandro. Y estamos iguales, seis contra seis. Pistando el curro. Dice el árbitro que iba por dentro. Amigo, ahora sí ha conseguido el gol. Han aprovechado la circunstancia de cuando cambiaba el portero. Pedro Saucedo ha visto que no había hecho todavía el cambio del portero y ha aprovechado, la verdad que... Bueno, están listos. Ahora sí les ha salido la exclusión de ese número 7 de Víctor Rodríguez. Ha provocado esta circunstancia. Estaba jugando, como bien lo has dicho tú, seis de campo. Seis jugadores de campo y el portero se retiraba. Pero hay que esperar porque se le marchó a Juanma Cruz. Otra vez sin portero. Y otro gol. Está penalizando mucho esta exclusión, estos cambios. Que hay que hacerlo realmente. Sí, claro, hay que aprovechar las opciones que te da de jugar uno más. Pero si perdemos el balón es muy arriesgado. Es casi gol. En la primera parte no le salió. Es 90% gol. Pero en esta sí, lo han visto rápido, se ha ido de seis. Momento clave en el partido en el que ahora sí los sevillanos han puesto tierra de por medio. Vuelve a mover Carlos Arenas para Bermejo. Se gira y al palo, a la base del palo, ahora Juanma el extremo sobre el portero. Penalte, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bermejo de nuevo. En esa posición de siete metros. Y el gol. 21-26. Cinco goles. Son la diferencia. Seis minutos lo que queda. Tenemos que defender muy fuerte e intentar jugar un poco más rápido de lo que jugamos normalmente para poder igualar. Alejandro dando las órdenes a los suyos. Y ahora nuevamente con individualidades de este tipo en el que cuando aparece Alberto Serradilla casi siempre se traduce en gol. Le han hecho un aclarado ahí para que tenga uno contra uno con azul con mucho espacio y es muy difícil defender un hombre solo a un jugador tan rápido. Ahí Curro no la pudo alcanzar. Se la puso Bermejo. Nuevamente, Montequinto, que tiene a todos sus hombres. Ellos están jugando ya con el tiempo, no corren, no pierden balón, muy, muy, muy largo. La verdad que... Haciendo un juego normal porque llevan seis de ventaja. Y ha sido la circunstancia más clara a su favor. Buena parada. Muy bien ahora. Muy buena parada. De Ale González. Arenas. Para Bermejo. Muy bien, muy bien. Se la preparó Arenas, perfecto al extremo y un gol. Buena, bien jugado, muy bien jugado ahora. El gol para ese número 14, Mario Herrera. Muy bien jugado. Y bien Mario que juega en un extremo, juega en otro. La verdad que muy completo. Oh, algo le ha pasado a Curro. Sí. Ha subido un gemelo, las rodillas, no sabemos. Le ayuda a sus compañeros. De momento, Curro se va a retirar. Tiene que cambiar. Lleva muchos minutos. Hoy un trabajo impresionante el de Curro. Ha trabajado mucho, ha peleado mucho. Pelearse con gente tan fuerte, tan grande como Pedro Saucedo, como el 14 ahí. Todo el partido, la verdad que... Tiene que ser. Se desgasta mucho. Es un trabajo... Sí. Encima defendiendo de segundo. La verdad que ha hecho un partidazo, Curro. Un partidazo. Está mejorando a Pazos Agigantado. Le está felicitando ahora su entrenador. Claro. Alejandro Ledesma porque, lógicamente, ha hecho un partidazo. Reconoce el esfuerzo de este joven jugador que ya se ha hecho con un sitio en el equipo grande. Muy bien, Alejandro, otra vez. Alejandro. Qué porterazo está demostrando que tiene portero aficionados para muchos años. Bueno, no sé. Si no se lo llevan. Pero eso, con eso... Y aparte, buen estudiante... Malo. Suele ocurrir, ¿no? Que efectivamente tenga que abandonar la ciudad. Pero bueno, estamos hablando de un joven que está haciéndolo fabuloso en la jornada de hoy. Bermejo que se sienta. Hay que dar un poquito de descanso. Azor que va a defender. Muy bien ahora. La recuperación. Juanma Cruz la tiene. Vamos a ver si lo consigue. Sí. 22-23-27. A cuatro, ¿eh? Ojito. Pasa que quedan tres minutos solo. Queda muy poco tiempo en lo malo. Queda muy poco tiempo. No le ha perdido nunca la cara al partido. Esperanza es. Es robado otro balón. Otra parada de Alejandro. Sí, me estoy acordando. Y metas rápido. Contraataque, contraataque. Tenemos que correr un poco. Qué pena esa exclusión en la que penalizó mucho esos dos goles, ¿no? Desde atrás. Pero bueno. Circunstancias del mundo del balonmano. Pazo, paso. Muy bien, muy bien. Pasos. Claro, hay que correr un poco. Pues vamos a ver porque tiene otra más. Algeciras. Muy bien, bien. Siete metros. Muy bien, Carlitos. Muy valiente, muy valiente. Arenas que vio la posibilidad de lanzar y le hicieron. Penalti va a ser Bermejo. Ahora se la paró el portero. Pero la recuperación para Algeciras. Bermejo, de extremo. Ah, es tu puesto ahí, es tu puesto. Bueno, él donde lo ponga, pero es verdad que esa es la suya. Y ahí... Ahí es raro que falle una. No te... No suele fallar. Pues está a tres. Alejandro saca un poco fuera. Claro, muy bien, muy bien. Partido está roto. Ay, lástima el rebote. Sí, podía haberse quedado con él. Algeciras ahora... Buena, muy bien, muy bien. Tiene vida todavía el encuentro. Uno y medio, es verdad que son tres goles, pero... Si metemos rápido, tenemos opciones. Mete el miedo. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está. Pues lo ha hecho perfectamente. Ahí nos metemos en el partido, eh. Chano, yo no sé cómo lo ves tú, pero... A dos goles. Un minuto quince. A ver. Pueden pasar cosas, eh. Ellos no lo ven tan claro. Y Algeciras ha hecho un final de partido fantástico. Ahora... Pone la puntilla en esa acción. Este partido está roto ahora mismo. Con tanto espacio, un tío tan rápido, tan fuerte. Bueno, pues ahora... Arenas lo probó desde muy lejos, pero... No consiguió penetrar. Vuelve a ser... Para Algeciras. Que la tiene desde ahí. El choque... Que le da el balón a Algeciras. Bueno, los minutos se han ido consumiendo. Son solo segundos. Treinta los que faltan. Tres abajo, Algeciras. Buena, Juan. Ya dos. Buena, Juan ahí. Pues... Qué pena. Nos ha faltado un poco de tiempo para el partido. Nos ha faltado un poco de tiempo. Solo en un... Sí, sí. A este ritmo, en un par de minutos... Venga, hemos ganado el partido. Montequinto... Le ha... Le ha visto las orejas al lobo, como se suele decir. Buena, otra parada, Alejandro. Muy bien. Y ya se acabó el tiempo. Se felicita Montequinto. Felicita también a Algeciras, porque yo creo, Charo, que ha hecho un partidazo el equipo. Tenemos que felicitar a Algeciras, tenemos que estar orgullosos de nuestro equipo. Hoy el equipo de Alejandro es un partidazo en defensa, en ataque, se ha dejado el arma, ha ido por debajo mucho tiempo en el marcador de muchos goles. Nunca, nunca ha bajado los brazos, que es lo más importante. Siempre ha ido a empatar el partido y a ganar el partido. Pierde de dos, 26-28, pero yo creo que es un partido para, efectivamente, como dice Charo, felicitar por el trabajo a todos. Han destacado muchos hombres hoy, han hecho un gran partido, le perdieron quizás a falta de cinco. No sé, un poco la esperanza, porque se fueron los sevillanos de 4, 5 y hasta 6, pero ahí estuvieron en el tramo final, volviendo a poner la emoción por todo lo alto. Pues la décimo novena jornada se traduce en derrota para Colomer, pero nos quedamos con lo más importante, el salto de calidad que está viviendo el equipo, que le puede hacer que las ocho jornadas que le faltan, más un partido atrasado, puedan lograr más puntos, Chano, y cerrar un año que, como decíamos, es un año bien diferente para todos, en el que, bueno, lo más importante es terminar, terminar bien y poco más. Nada, pues... Gracias por tus comentarios, gracias por tu ayuda, como siempre. Y nada, esta es tu casa, ya lo sabes. Bueno, yo encantado, me lo paso aquí, me lo paso bomba, aquí contigo, viéndolo a los manos y viviéndolo desde este lado. Gracias, Chano, gracias a todos ustedes también por seguirnos, como siempre. Hoy hemos vuelto al pabellón Ciudad de Algeciras, a este doctor Juan Carlos Mateo, en una jornada de liga en la que Algeciras perdió frente a Montequinto, 26-28, pero en la que hemos regresado al mundo del balonmano y al deporte local. Nos marchamos, que pasen una buena semana. Adiós. Gracias.